¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Evolution En estos últimos, creo que van a ser, capítulos de esta serie, de este parque Más que nada porque creo que ya hemos explorado un montón de mods, la verdad Creo que ya es hora de traer un parque normalito Y la verdad es que creo que podemos hacer una cosa que puede estar bastante guay Y es que podríamos intentar hacer... No sé cómo decirlo exactamente Podríamos hacer una especie de parque... Como en directo, ¿no? Entre las decisiones que me dejáis vosotros Podría ser, no sé Me lo dejáis en los comentarios a ver qué os parece Cómo podríamos empezar un nuevo parque y demás A ver qué ideas os parece buenas En plan de un parque que esté todo abierto con el estilo de Jurassic Park No sé, me lo dejáis en los comentarios porque creo que puede molar bastante hacer algo así Así que, como he dicho, me lo dejáis en los comentarios Voy a intentar poner también... Vale, creo que está bastante bien en el Alosaurus así Voy a ver si hay algo... Es que aquí le quitaría un montón, pero subiría un montón la defensa Le quito 15 y me sube 14 la defensa Voy a intentar poner así un poco más, ¿vale? De defensa en el Alosaurus porque creo que puede molar bastante Dos bichos puedo tener, ¿vale? Y no sé si habrá alguna otra manera de cambiar esto también A ver, ahora mismo que defensa... O sea, tiene de ataque... Ostras, y le podría subir 11 solo por uno de ataque, tú Esto podría estar muy bien, ¿eh? Tiene muchísima defensa y un ataque que es bastante potente también Así que creo que puede... Creo que puede ser una de las cosas... Más tochas que acabo de hacer en el parque Es un dinosaurio que es muy, muy duro Pero bueno, si estáis viendo ahora mismo este dinosaurio Estaréis preguntándoos a ver qué leches estamos haciendo con un Alosaurus Y es que vamos a hacer... Vale, tiene el patrón básico Vamos a hacer un dinosaurio que se llama Aerosteón Si no me equivoco, ¿vale? Aerosteón, eso es, sí, está bien dicho Que es un dinosaurio bastante guay Está dentro de la familia de los Megaraptores Así que podríamos decir casi que es un Megaraptor sin serlo Está dentro, como os digo, de la familia, ¿vale? O sea, me parece que entra dentro de... Es que no sé si se llama Taxones O no me acuerdo muy bien Viene dentro de los Alosaurus Luego viene el Carcarodontosauridae De los que son los... Carcarodontosauria, perdón, no Carcarodontosauridae Vendría la Carcarodontosauria A ver si me... Luego vienen Neobenatoridae, si no me equivoco Dentro de ahí están los Megaraptores Y por ahí me parece que está el Aerosteón con el Megaraptor, ¿vale? Entonces es como si fuera un Megaraptor Pero es un dinosaurio evolucionado, por así decirlo, ¿vale? Vamos a traer un bicho que es extremadamente evolucionado Porque es uno de los primeros dinosaurios, si no me equivoco De los que se tiene constancia Que respiraban como las aves ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo Que en teoría podían regular su temperatura corporal, ¿vale? Es uno de los primeros dinosaurios Que se cree, que se descubre Que se puede regular su temperatura corporal Entonces... Mola bastante en ese sentido, ¿no? Porque no sé si os acordaréis de Jurassic Park Cuando Alan Grant ve a un Brachiosaurus Esto es un Mamenchisaurus Que ve a un Brachiosaurus y dice Estábamos equivocados Tiene la sangre caliente, no sé qué, no sé cuántos ¿No? O sea, como un bicho de este tamaño Y en realidad simplemente se fijaba en el tamaño Y es en plan de... A ver, si el tamaño ya lo estás viendo en los fósiles O sea... ¿De dónde te viene esa... ¿No? Esa inspiración repentina Si ya has visto el tamaño de los Brachiosaurus En los fósiles Es un poco extraño, pero bueno Tenemos a punto de salir uno de los Ultimasaurus también Que como ya sabéis en el capítulo anterior Lucharon el Xenoraptor Que lo tengo por aquí, si no me equivoco Aquí está Que es un raptor entre Alien e Indoraptor Y luchó contra el Ultimasaurus Y bueno, pues como podéis imaginar Si no está el Ultimasaurus en el parque Podéis imaginar cómo acabó lo que es el combate, ¿no? Pues sí, muriendo el Ultimasaurus, obviamente Así que bueno, vamos a sacar uno nuevo Es un Ultimasaurus básico No me acuerdo bien del... Ahora mismo no puedo verle las estadísticas No me acuerdo muy bien de las estadísticas que le puse No sé si le puse mucho ataque o mucha defensa Ahora lo vamos a ver La verdad es que es una criatura increíble, ¿eh? Sí, de hecho es un Ultimasaurus con un montón de ataque Así que mola O sea, con un montón de defensa Así que mola bastante Quizás lo podríamos... Lo podríamos intentar... ¿Cómo se dice? Hacer luchar contra el... Contra uno de los nuevos aerosteones, ¿no? No tengo mucha idea de cuál ponerla, la verdad ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Mirad! Estaba cambiando de color, ¿veis? Es que le puse también el gen de la sepia Y hay algunas veces que no sé muy bien Si van a cambiar de color o no Entonces voy a ir poniendo también otro a los Aorus de estos Más que nada porque en teoría Como nos lo vamos a llevar a luchar contra el... Ultimasaurus Sobre todo tengo ganas de ver a ver qué leches pasa Pero vamos, un Ultimasaurus que se está volviendo verde ahí de repente ¡Cómo mola, sinceramente! Vale, pues muy bien Ya está todo más o menos encauzado Tenemos a los aerosteones creándose Ya están por la mitad Ya está el Ultimasaurus yendo a su sitio Ya hemos visto al Xenoraptor Voy a mirar bien a ver todo el parque Porque hay algunas veces que hay dinosaurios que están un poco débiles En pánico, no sé muy bien por qué Mirad, aquí tenemos un montón de Deinonychus Creo que igual voy a poner a los aerosteones aquí, sinceramente Porque los Deinonychus la verdad es que ya estoy un poquitín aburridos de ellos Podríamos ponerlos con el Tiranosaurus Rex Pero creo que no merece la pena, sinceramente Creo que merece más la pena, como os digo, tenerlos Tenerlos aquí, la verdad Y ya está, ¿sabéis? Sí, yo creo que los voy a hacer así Muy bien Vamos a ir a sedarlos entonces Ostras, no me acordaba que tenía tan cerca el... La entrada donde los Spinosaurus Eh, lo malo es ahora A ver dónde tengo la entrada a los Deinonychus Que ese es el tema La verdad es que no recuerdo muy bien dónde la puse Aquí está, vale Muy bien Y creo que va a ser un buen sitio para los... Para los aerosteones, la verdad Vale, creo que con un disparo es suficiente, ¿no? Por cada Deinonychus Bueno Creo que ha sido, vamos, el... El momento más perfect Que he tenido disparando de estos dinosaurios, ¿eh? Vamos, pensaba que me iba a costar muchísimo más Estos son los Deinonychus shark, ¿vale? Para el quien no se acuerde de cómo son Pues bueno, ya los estáis viendo Molan bastante porque tienen la colundita Siempre los he llamado a los tiburoncitos estos Y la verdad es que se hizo realidad cuando pude poner A estos... A estos pequeños Deinonychus shark en... En el parque, sinceramente Así que mola bastante, bastante Aquí mis espinoraptores Los carnotaurus Pues bastante guay todo Vale, pues voy a hacer un pequeño cortecito Y ahora cuando estén Los... A los aurus Creados Que les falta nada Volveré ¡Wup! Bueno, pues ya están aquí los... Aerosteones Ya están prácticamente Me he equivocado antes, ¿vale? No eran de los primeros dinosaurios En descubrirse este patrón Pero sí que lo tenían Vaya, o sea, no... Lo del sistema respiratorio Como el de las aves y demás Parece ser que en algunos huesos Tenían cavidades con aire Y eso los ayudaba A regular la temperatura corporal Y luego ya se fueron especializando Para... Pues... ¡Oh! Como mola, ¿eh? ¡Bam! Luego ya se fueron especializando Pues para tener ese... Sistema respiratorio más... Especializado En teoría Según pone, vaya Yo es que estoy leyendo aquí Diferentes artículos La verdad Entonces yo creo que En uno de ellos me había metido Y yo creo que sí que ponía eso Lo de... Lo de que eran De los primeros dinosaurios Que se habían encontrado así Y que regulaban su temperatura Bla, 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 bla Pero yo creo que O bien Lo había entendido mal Porque luego me he metido En otros sitios oficiales Eso era un artículo De una persona que había escrito Vale, y es como lo que os digo O sea, luego me he metido En miércoles ¡Oh! Le he dado también, ¿eh? Perfecto Vale, pues vamos a llevárnoslo rápidamente Eh, a este lo voy a ir llevando Aquí Antes de que vengan los espinosaurus Y a este lo voy a meter directamente En donde el ultimasaurus Y ya veremos a ver lo que pasa Tengo bastantes ganas de ver A ver, al fin y al cabo Por genética sigue siendo Un alosaurus, ¿vale? Entonces... Creo que va a estar bastante guapa La enfrentación O sea, el enfrentamiento La enfrentación Madre mía Porque mira Tiene 128 genes De luz O sea, de defensa O sea, va a ser una locura De hecho creo que tiene más Que el propio Ahí está Tiene más que el propio Indominus Rex Y en cambio tiene más genes De ataque O sea, es una maldita locura Es una máquina de matar No sé si se le puede hacer Algo por el estilo Al Indominus Rex También La verdad Vamos a ver Modificar genoma Eh... Aquí tendríamos que poner A este De hecho el Indominus Rex Ah, sí que sí Que se le podría hacer Pero mirad Se le baja Lo que es la defensa Aquí esto Lo tendríamos que poner así No, no, no Lo que pasa es que está mal montado El Indominus Rex este Está como mal montado A ver, vamos a ir haciendo así El ataque Con... Así Así No, no Madre mía El Indominus Rex Sería una bestia También, eh Vale, esto está bien ahí Este está bien También Y aquí sí que habría que poner Bueno, el anti-envejecimiento En realidad sería Ostras, tendríamos uno Chetadísimo En realidad, eh O sea, le podríamos subir El ataque Pero... Yo creo que lo mejor Es tener muchísima defensa Como tiene este Y un ataque bastante bárbaro, eh O sea, es una locura Este Indominus Rex Voy a ir creándolo, la verdad Porque creo que el... El otro Aerosteón Va a matar al... Al... Al Ultimasaurus este Y quiero ver a ver El Indoraptor Red Lo que tiene aquí Uh, seguiría muy chetado El Indoraptor, eh Muy bien, pues Ojo al dato Porque creo que van a empezar A luchar casi directamente Bueno, 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 bueno Esto tenemos que poner El modo captura Por supuesto Uh, enfrentamiento épico De dinosaurios, eh Vamos a sacar una fotito Así, ya sabéis que a mí me gusta Sacar fotos de todos los... De todas las maneras Lo que pasa es que el... El Aerosteón en este caso Es muy chiquitín Para sacarlo ahí Súper chulo contra el... Bueno, esta también podría ser Una... Una foto más o menos chula, eh Porque se ve ahí a la Aerosteón No sé si he sacado la foto Sí ¿Veis? Porque es que aquí No se le puede poner así O sea, está un poco girado Y no se ve entero No sé, me quedaría bien Con la foto del principio O con esta... Que es así en plan De que se ve al... Al Ultimasaurus En grande Y luego la Aerosteón ahí Es que así sí que parece Un Raptorcillo, eh Pero... En realidad es un bicho enorme O sea... Bueno, empieza atacando La Aerosteón Un 63% Lo he dejado, eh ¡Oh! 71% de vida Creo que va a ganar La Aerosteón Pero vamos Por mucho Vale, vamos a hacer En un momentito esto Vamos a decirle A uno de los... Que lo sede Ahí está Y seguimos Con el enfrentamiento Solo han estado Dando vueltas De momento Así que perfecto Sí, sí Literalmente No ha atacado ninguno El siguiente en atacar Ha sido La Losaur... O sea, el... El Ultimasaurus Y ahora supongo Que le tocará La Aerosteón Pero claro Este está Un 41% De vida Igual quiere seguir Luchando, eh No Le he hecho huir Al Ultimasaurus Y mirad El Ultimasaurus Con los genes de sepia Se camufla Para huir Lol, que locura, tío Mola un montón, eh En realidad Vale, ya lo ha dormido Nos lo vamos a llevar Antes de que vengan Los Spinosaurus Y lo vamos a meter Aquí Con el otro Aerosteón Mola bastante En realidad este, eh Está guapo, tío No sé O sea, creo que mola Bastante, sinceramente Vale, muy bien Este ya está subiendo De vida El Ultimasaurus También Lo que pasa es que Creo que van a luchar Ya de nuevo, eh Creo que van a luchar Ya de nuevo En cuanto tiene un dinosaurio Un 50% Suelen empezar a luchar Bueno, va a ir a comer Algo ahora Parece ser Igual van a dejarlo Para cuando este Este un poco más cerca Del 50% Pero creo que En el siguiente capítulo O sea, en el siguiente capítulo En la siguiente lucha La tiene ganada El Aerosteón Sinceramente Aerosteón Como suena, eh Es que es guay O sea, en teoría es Hueso con aire Creo que es algo por el estilo Me parece que era el nombre Huesos de aire Del río Colorado Es que lo tengo aquí abierto El... ¿Cómo se llama? La información Aerosteón Río 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 Coloradensis Río Coloradensis Porque es el río Colorado Río Coloradensis Parece un... Un trama lenguas, ¿no? Si lo decís muy rápido Igual no lo podéis Aerosteón Río Coloradensis Río Coloradensis Río Coloradensis Bueno, se dice bien Si dices río Colorado No, lo dices bien Río Coloradensis Muy bien Atención Porque creo que van a empezar A luchar ya, ¿eh? Lo que pasa es que Con un 60% de vida El Aerosteón Creo que lo tiene Bastante ganado el combate Mirad Y este un 43 Va a empezar ¡Sí, sí! ¡Vuelven a la carga! Buah, mirad el... Últimasaurus Ahí con la sombra Es una pena que salga Tan sombreado Ojo, ojo, ojo Porque igual Si no ataca A lultimasaurus Veremos a ver Porque igual El juego decide ¡Sí! Decide poner Las Vamos a ir Segándolo a este Y con el pequeño Morrito que tiene Se lo ha cargado Es que es un Es un bicho Muy potente Lo que es el Aerosteón este Que hemos creado La verdad O sea, la combinación De genes del Alosaurus Es muy, muy potente Y obviamente Contra un Indominus Rex Contra un Ultimasaurus Que no tenía los genes Bien distribuidos Pues obviamente No iba a hacer mucho Creo que de todas maneras Seguiría ganando El Indoraptor Sinceramente Pero bueno Ahora mismo Pues Ha acabado así esto Vamos a decirle Al equipo de transporte Que se lleve a este Y la verdad es que Nos tendríamos que Haber llevado al Igual voy a mandar A otro equipo ¿Vale? Para que vaya Durmiendo uno de estos Y me los llevaré Y ya está ¿Cómo corre el Aerosteón? Es que este al final Tiene más estrellitas Por la infamia de combate ¿Vale? A ver la infamia de combate ¿Cuánto le ha dado? Autenticidad Infamia de combate 300 puntos O sea Está bastante bien Sinceramente Bueno, ¿qué? ¿Aciertas o no? ¡Oh my god! Madre mía La leche que le ha soltado Muy bien Pues perfecto Vamos a ver Porque está viniendo ya Otro equipo Bueno Madre mía Si esperamos Un poquitín más Vale Solo hay que darle Dos dardos Acordaos Se van a poner ahí A ver Quien es el más El más fuerte Del recinto Ah mira Le están volviendo A atacar Ellos solos Y nos lo llevamos Perfecto Pues bueno chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya ha estado bastante guapo La verdad El combate este De los aerosteones Sinceramente Ha molado Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Oh! Que queda uno de estos Queda un Deinonicus LOL Supongo que luego Le habrá dado ¿No? Algún dardo Si hay un dardo Que le ha dado O sea que Va a caer en breve LOL ¿Cómo ha hecho? Ala Pues nos lo llevamos Lo dicho ¡Adiós!